Bueno, nos conectamos con Stephanie ya porque yo quiero saber cuánto hace el momento ha invertido en esa cuerpa. ¿Cuánto tiene invertido? Hola, mi Stephanie. Stephanie desde Colombia, ¿cuánto en esa cuerpa ya, Stephanie? Bueno, mira, Gaby, no me gusta hablar de presupuesto, puesto que cada caso es diferente. Me gustaría más enfocarme en qué me he hecho y en la actitud que he tenido para este caso, que ha sido bien difícil porque me hice bastante. Hablando, sí. No te estoy viendo con el cuerpo completo, Stephanie, pero bueno, tu rostro es lindo. Siempre has tenido un rostro espectacular. El pelo es bello. Yo no sé qué se quería hacer esta niña. ¿Qué te hiciste? Bueno, déjenme contarles. Ustedes saben, yo soy una mujer ya con tres hijos. Una mujer de 36 años. Pues vivo de mi imagen, ¿verdad? Puesto que tengo un estudio de belleza, trabajo en conferencias y todo esto. Y desde hace un tiempo para acá, pues he venido, había venido pensando la posibilidad de realizarme una operación. Lo pensé, lo analicé, lo investigué y me decidí. Entonces me vine a Colombia. De hecho, me encuentro en Medellín. Estoy en la casa de recuperación. Este es mi día número 12. Me hice una abdominoplastia, que es recorte de exceso de abdomen, ¿verdad? Me hice una lipoescultura completa que incluye abdomen, espalda, brazos, pierna, antepierna y lipotransferencia de grasa a glúteo. Y me hice una lipopapada también. Son cinco. ¡Wow! ¡Estefani! ¡Qué pasivo! Vengo a desenmascarar a esta mujer. ¿Por qué? Ella no es Estefani Galeano. Es la doctora Marcela Valencia. Deje de usurpar usted. Usted es la doctora Marcela que me quiere humillar aquí en mi programa. Dios mío. No, es Estefani Galeano. Bueno, Estefani... Lo siento. Estefani... Sí, es cierto. Como me pareció Marcela, está celosa la Bepi. Te pareces a Marce. Te pareces a la actriz Marce. Pero bueno, nos hablaste de cinco cirugías entonces y nos mencionabas al inicio de la entrevista de que hubo complicaciones. ¿En cuáles tuviste complicaciones y qué fue lo que sucedió, Estefani? No, no, no. Lo complicado es pensar que vas a estar tanto tiempo en restauración. Sí. Y honestamente mi recuperación no ha sido absolutamente nada complicada. He tenido una recuperación llena de paz, llena de armonía, llena de mucho positivismo. Y el dolor, obviamente, estamos hablando de un proceso grande, extenso, pues básicamente se enfocó en esta parte de los brazos y en los laterales de las piernas. Eso es lo único que me dolió, ya de decirte que abdomen, que la abdominoplastia, para nada. Colombia cuenta con mucha tecnología innovadora para evitar esos sufrimientos tan grandes que muchas mujeres cuando se operan padecen. Pues hace cuatro años yo me hice el busto y sí, sufrí muchísimo. Entonces por eso busqué otras alternativas y en este caso aquí en Colombia te ponen una bomba para dolor y evita que sufra. Ahora dolor de columna es normal por la postura en la que uno tiene que dormir por este tipo de intervenciones y básicamente seguir un régimen bien estricto en alimentación, descanso, estar en encaminar para poderse restaurar uno rápidamente. O sea, te vamos a ver como cuando bailabas divino con tu tutu y toda la cosa. Cambio total. Sí, que tal. Has tenido un cuerpo lindo. La verdad es que estoy muy contenta, estoy muy contenta, Miguel, porque es un sueño hecho realidad. Yo creo que todas las mujeres siempre tenemos algo ahí que decimos y hombres, de hecho también que decimos, bueno, algo por aquí, por allá y realmente que yo me siento 100% satisfecha del resultado que estoy obteniendo. Todavía no estoy al 100% porque sigo con mis masajes de drenaje linfático, estoy con terapias en máquinas hiperbéricas, estoy ahora, mañana me toca una terapia de suero. Entonces estoy tomando todo lo que pueda regenerarme que al llegar yo a Honduras, pues continúe con una vida normal. Claro, eso es lo que queremos mencionarte. Sos una mujer muy activa, empresaria, vos lo mencionabas con tu estudio. Imaginamos que tenés muchas ansias de regresar a Honduras. Cuando volvés, Stephanie, tu pareja ha de estar loco extrañándote. Mis hijos, decir, pero todos están muy tranquilos. La verdad que este es un proceso familiar, no solo mío. Antes de venirme yo tuve que preparar a mis hijos emocionalmente, con mi pareja, con mi mamá y dejar todo arreglado, ¿verdad? Porque estamos hablando que son casi 20 días los que me toca estar aquí en Colombia, pero todo quedó prácticamente bien cronometrado, bien ordenado y mis hijos están felices de ver a una mamá que se está renovando, no solamente en cuerpo. Déjenme decirles que también en espíritu, en actitud, en alma, porque pasar un procedimiento de esto, si cuando ya te das cuenta de todos los riesgos que pudiste haber pasado, pues estoy muy agradecida con Dios de haberme sacado exitosa de esta intervención quirúrgica que fue bastante trabajo, creo que fue ocho a nueve horas en quirófano. Imagínense ustedes, ocho, nueve horas intubada, anestesiada. O sea, es un logro bien grande después de que vemos tantas noticias que muchas personas no lo logran. Es una decisión, pero eso sí, quiero decirles que cuando uno se hace estas intervenciones debe de buscar lo mejor y donde tus manos, tu vida esté en manos seguras. Totalmente. Bueno, Stephanie, bueno, me tenés que dar todas las direcciones porque yo voy a tener que ir y tú cuando llegues a Honduras, tenés que venir al hilo, el único programa, te exigimos eso, por derechos autorales. Queremos la exclusiva, queremos la exclusiva. Bueno, desde aquí. Bueno, desde aquí. Bueno, desde aquí, les he aceptado la entrevista a ustedes, ya muchos medios me lo habían solicitado, muchos medios digitales y bueno, yo sé que ustedes me han abierto las puertas y Televisentro siempre ha mantenido las puertas de su casa abierta. Pues fue mi casa por muchos años y estoy muy agradecida y muy contenta, sobre todo, de transmitir esto tan importante a mujeres y hombres que en algún momento de su vida deseen hacerse esos cambios. ¡Qué lindo! Creemos que hay que prepararse previo, durante y después, porque esto no termina acá. Yo tengo que seguirme cuidando e ir a hacer una dieta ordenada para que no haya un efecto rebote. Bueno, déjenme decirles, miren esta camisa, cómo me queda de holgada. O sea, no estoy todavía desinflamada todavía. Esta camisa es una talla M y miren cómo me queda ya, ¿verdad? ¡Qué bonito! Ahí vamos un poquito dándole una forma a la vida. ¡Ay, qué emoción, Estefani! Ya te queremos ver, estás divina y sabes que te queremos muchísimo a Katy, te apreciamos y te deseamos lo mejor porque sos una mujer muy segura de vos. Así que un besote, te esperamos muy pronto acá en la Sala de los Famosos y a seguirte recuperando, hermosa. Katy, mi cariño, siempre. Bueno, un beso a ustedes también. Gracias, Miguel, gracias a la producción de El Hilo y quiero mandar desde aquí de Colombia un gran saludo al doctor Turizo y a todo el equipo de mis asesores que me han mantenido sumamente sana y salva aquí en Colombia. Yo en mis redes sociales voy a estar compartiendo más acerca de este procedimiento. Desde Colombia les mando un fuerte abrazo, Miguel, mi querida Gaby y a Betty. Siempre vas a ser fea, lo siento. Adiós. Adiós.